Hola niños, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de lo mejor. El día de hoy empezaremos un tema nuevo llamado La Conquista, la Colonización y el Virreinato en nuestra entidad. Nos iremos por partes, les daré una breve introducción del tema y previamente entraremos de lleno a esto que es la colonización en nuestra entidad. Empecemos con algo muy sencillo. ¿Han escuchado hablar del Virreinato? ¿Qué nombre recibía nuestro país durante este periodo histórico? ¿Qué nombre recibía la persona que gobernaba Nueva España en esta entidad? ¿Cuándo llegaron los españoles a Coahuila de Zaragoza? ¿Cómo los recibieron los indígenas? ¿Cuáles fueron algunas de las primeras ciudades fundadas en nuestro territorio? ¿Cómo estaba dividida la sociedad de nuestra entidad durante el Virreinato? ¿Qué actividades hacía la población de nuestra entidad durante este tiempo? ¿Conoces algún edificio, comida, objeto o tradición de esta época? Vamos a tratar de contestar estas preguntas en casa. Puedes utilizar diferentes medios, por ejemplo, búsqueda en internet o bien en tu libro de texto. Ahora bien, ¿qué es Virreinato? El Virreinato se refiere al cargo o dignidad que ocupa un Virrey o Virreina, el cual es designado por un Rey a fin de que gobierne en su nombre una porción de los territorios que le pertenecen y de los cuales no se puede hacer responsable directamente debido a su extensión o lejanía. El Virreinato se consolidó como una institución política, social y administrativa de la Corona de España. Los reyes católicos se vieron en la necesidad de nombrar Virreinatos cuando se les dificultó la comunicación y traslado de un lugar a otro. Por tanto, la designación de un Virrey fue la solución para que sus territorios fuesen gobernados y administrados por una persona de confianza. Primeras exploraciones en Coahuila de Zaragoza Después de dominar a los habitantes de la ciudad más poderosa de la región mesoamericana, es decir, al señorío mexica Hernán Cortés, obtuvo renombre y fama en España, además de riquezas. Esto impulsó a otros capitanes españoles a continuar con las exploraciones en el territorio del norte. Su principal interés era conseguir metales preciosos como el oro y la plata. En la primera mitad del siglo XVI, el territorio del norte de México, llamado Aridoamérica, era desconocido por los españoles. En el año 1523, pocas expediciones habían salido hacia el norte. En 1523, Hernán Cortés encabezó la primera que llegó a la desembocadura del río Panuco, entre Tamaulipas y Veracruz. En el año de 1530, se fundó el presidio de San Miguel de Culiacán, en el actual estado de Sinaloa. Y un año después, se descubrió el valle de Guaidan, donde se encuentra la ciudad de Durán. Pero, ¿quiénes llegaron primero a nuestra entidad? Como se ha dicho, muchos españoles se dirigieron al norte con el interés de conseguir metales preciosos. Pero, los primeros en llegar al actual estado de Coahuila de Zaragoza, fueron unos náufragos, que venían en una expedición que en 1528, zozobran a causa del mal tiempo en las costas de la península, que fue llamada Florida. De toda la tripulación, solo se salvaron Iván Núñez Cabeza de Vaca y tres de sus compañeros, que durante ocho años hicieron un recorrido desde la Florida hasta los actuales territorios de Sinaloa, pasando por lo que hoy es Texas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua y Sonora. Pintura mural que representa a los primeros exploradores de Coahuila de Zaragoza. Bueno, la siguiente actividad es una actividad de introducción, seguimiento del tema. Contesta las siguientes preguntas, bueno, perdón, más bien las preguntas anteriores. Y van a anotar la definición de Pirreinato en una hoja de máquina. Van a realizar también una línea del tiempo de la página 80 y 81. Esto pueden agregarlo a su cuaderno, bueno, más bien a una hoja en blanco. Pueden agregar información que ustedes tengan en mente, que puedan sacar también de otras fuentes. Pueden incluir imágenes relacionadas del tema, de la conquista, la colonización, etc. Bien, niños, esto sería todo por el día de hoy. Si queda alguna duda, pueden consultarme por medio de la plataforma. Los quiero, cuídense mucho. Un beso enorme. Hasta la próxima, niños.